La puerta abierta, el hombre que se siente pasito, mira cómo le sale, buscándole. Buscando que la rodaja le haga cosquillitas en las paletas, que le haga cosquillitas en las costillas. Buscando que le diga el parador, pero simplemente, esta florada no le da mucha pelea, demasiado gallo. Demasiado gallo, pero tampoco por el partido verde está trabajando bien. En las rejenes que se está haciendo de buenas petras, este arroz ya se coció. Simple buscando el mejor terreno para mandar la pierna, por delante o para atrás. Finalmente cuando las llevo y se le baja por un lado, se le busca la oreja, ahí está.